¡Pues ya está! ¡Vamos a ver qué piquean! ¡Pues ya está! ¡Innocent! ¡Dazzle! ¡No quieren morir más! ¡Uff! ¡Bueno, creo! ¿Dazzle va a ir a saltar? ¿Dazzle va a salvar? ¿Dazzle va a salvar? ¿Dazzle va a intentar matarle contra los veneros? ¡Bueno, con vaso! Sí, la verdad que da más miedo Oscar y Dazzle que los de Riola Bueno, depende Por si hacen como en la partida de antes que justamente está jugando contra un necro Si el necro va contra Dazzle todo el rato Ya ha ganado Porque Oscar tampoco le va a poder salvar No se va Eso lo de la Queen of Pain ¿Por qué? Ah, vale, está el punto otro Pues nada, Fettel y Junero contra Castizo y... ¿Quién era? Lo puedo ver No se ha comprado ningún mango Ni una jota Y Danielote A ver de qué pasa Fettel Fettel va con el... Tocado Mira, van los dos con... Con... Sus guards Ahora... Me parece que van a ir sobrados Yo esto no he comprado ni una guard No, es verdad No, es verdad Es el mundo Es el mundo Es el mundo Menos más que la angre... Mira, ahí viene el burro Creo que va con las Wars Sí, efectivamente Jajaja Jajaja Ya vayuneros Y hace falta A recogerlas 30 segundos Tensión. Hombre, está bien anticiparse un poco, ¿no? Nada, está bien guardar ahí, con las tuyas. Sí, dan más vision. Sí, sí, ahora ellos no están viendo nada de... Danilo, te quedo de block más perfecto. Hay iguales ahí de bodyblocks, ¿eh? No hicieron nada, quedaron igual. Sí, quedaron igual. Sí, sí, sí. Eso ha sido perfecto, block. ¡Olé! Os narro las víctimas propias y denegaciones. He denigado dos dan... Eclastizo, ¿sabes? Es una máquina. Acabando de empezar. Anclastizo y Danielote con... Necropos y Queen of Pain. Héroe y Fettel con Huskar y Daz. Voy a empezar con Veneno. Porque... Tantos creeps llevan farmeados. Bueno. Ya viene agresivo Junero. Junero solo parmó un creep. Sí. Ya estoy aquí. Uy, si ya les quitan un nivel. Sí, sí, porque nosotros no permeron nada. Junero, estaba... Junero. Junero, Jesús. Junero... Junero... Estamos perdiendo el nivel. Junero... Está claro que... Danilo te va a hacer daño al saco. Eso de entrar... Sí, sí, sí. Danielote va a entrar y borrarlos de nuevo. Con el aura esta subida, no se pueden acercar mucho tampoco. Están ahí, de farmear muy malos. Farmean mejor ellos, que llevan 7 y ellos 4. Ahora lo he desplegado, 5. Lo que de negados llevan muchos más ellos. Esto se va a notar en mi vez. Ellos que dependen de útiles... Al final todo se va a reducir a como se apañan. Yo veo que Juniero va a saldar con la ulti. Se va a quedar sin vida. Se va a quedar más ancho que nadie. A menos que le salve Fetel ahí con una buena tumba. Pero ya veremos. Si, ya se subió la tumba. Es que Juniero no va a farmear, no va a farmear. Se va a quedar atrás por un rato. Y Fetel está yendo a por... ¿Cómo se llama? A por mecans. Sí. Directamente. Quiero ir a empira por botas. Por botas, ¿no? Sí. Entonces lo primero es botas. Porque... El tocado vale. Si en las normales como esta. Porque en los fondos va reparando un poquito en aura. Pero no necesitas maná. Porque a la mínima que lances el veneno y hagas una cura... Ya te quedas se maná. Ya te quedas se maná. Ya no eres el que lleva menos farm, tío. Está empatado con... Danielote. Ya, eso sí. Están farmeando más los supers. La única del clan que no se ha discordado. Pues no, Sofía. No eres la única. ¿El qué? Está hablando, Sam. Con espectadores. Ah. Con Sofía, que está por aquí también. Ahí, ¿de dónde lo estáis viendo? Ah, está viendo la partida. Sí. Joder, adiós. Tiena, eh. Puede ser tres tías en el clan, pero... Ah, pero... No, yo ni lo que hace, eh, seguro. No spoileis. Que los espectadores luego... Digo, le... le... No, no leis el chat de... Ni el espectador. ¿Qué? El chat de espectador, no lo he visto. No, yo estoy... Uff, el veneno, uff, el veneno... Yo creo que estoy con Yandrak, a lo mejor. Sí, sí, estamos los dos como... Como... ...traspecialando la partida, algo así. Como en directo. Pero no sé cómo podéis entrar para verla. Ah, va. Que... mira, fue así. Es que fue tal cual esa frase Pero está claro que es un tío ¿Están quién? ¿Sofía? Sí, yo ¿Viste ese chat de espectadores? Lo que puso Puso la primera frase y puse yo Estamos en Discord cuando... Ah, el único de... Y luego ya lo corrige Yo sí Exposed en directo, chavales ¿Qué le pasará por la mente a la gente que se hace pasar por chicas? Ah, sí No sé, no sé Ahora que... Vamos a rumpir ¿No? ¿Cómo se ha ido este hombre? A parar runas Venga Venga Va a aprovechar a hacer ronda de runas Voy a pillar el doble daño Y estos no están viendo... Ah, no, porque se ha caducado el guard Lo ha traído más Lo que pasa es que están quedando sin experiencia, ¿eh? Tampoco te puedes ir a pasear mucho a por runas Mira, mira, mira Tampoco ha perdido mucho Rastizo doble damage Está en parecido de... ¡Ojo lo joder! ¡¿Qué hace?! Noh, no está capricho La valida Se ha confiado con la... Doble daño Uy, 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 uy Uff Nivel 6 se decide todo No está claro Uy, ahí. Están esperando al máximo aquí. Está guapo, eh. Es que es muy tentador a reentrar rayonero, lo que pasa es que tiene a Fettel detrás. Sí, además, demasiado creeps. Porque Fettel, como se ha subido la onda sombría, si te pones entre los creeps enemigos, te la lian. Fettel deniga aún bien, eh. Bueno, el necropo también deniga muy bien. Lleva dos. Sí. O sea, lleva el farmeo de Junero. Sí. Yo creo que Junero debería sacarse botas en vez de intentar el directo a donde la lanza, pero bueno. Ese movimiento extra que le puede ayudar. Sí, pero la que Junero debería... Junero debería ir a Mordigan como mucho antes que la lanza. Que la lanza es que te aporta. Si vas a saltar es encima. Mordigan, joder. Destacas ahí la fuerza que te van a dar. Y lo revienta. Y luego tiene la tumba de... Sí, lo que aquí en la cueva se está quedando muy atrás. También otra que se está quedando atrás, eh. Parece que tiene, pero es que no tiene nada. Con la botella al final... Que no está farmeando mucho. Tampoco te soluciona mucho a la vez. Ahí. Empieza a hacer daño en el fuego, eh. Ah. Otra vez. Están encima quedándose sin mano. Sofía no sé qué le pasa, tío. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Otra vez ha puesto... Soy la única que no utiliza el Discord, yo creo. Ah. La tercera vez que lo dice. Porque no quiere que le veamos la voz de Manulo. No. Así es. El cogeador. No. 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 Ya morran. Uy. Esa regen... Ah mira estos ya han llegado el tiempo. Vale, pues ya tienen ultis. Puede ser que empieza la fiesta. Un héroe se quedó atrás. Supuestamente suportes. Bueno que... 16-16. Juegos de Queen of Pain. 20-22. Ya pero con que tanque un poco tampoco está mal. Al final son un poco plastilina el equipo contrario. Creo que tienen mas posibilidades de aguantar ellos. Es que puede ser una masacre. Si salta, le danza la ulti a Dacer y el otro le danza su ulti. Entonces le estamos dos. Osea con esperar a tener la siguiente vez y hacerselo de nuevo. Es que bueno... No es tontería. Yo no lo puedo hacer bien si les prende fuego a los dos y... A ver, yo creo que realmente si entran a saco se hacen a uno. Y entra al necro y se lo hace. Cuando uno de ellos se tira. Oh mira mira ahí. Bueno... Ahora ahí se lo hace. Ese se lo hace. No llega la cura. No llega la cura. No. Uff. Hola. En la cura. Fist plan. Sigue el pelo de este problema. Se libra el pelo un calvo. Pero bueno tiene el pelo mágico con 10 cargas. Y no estaba tan en peligro. Habia empezado bien la cosa, pero... Tiene 20 cargas de la varita. 20 cargas... Joder, pues ahí Junnero la caga un poco. Pero yo creo porque estaba aturdido. ¿Sí? Ah, bueno, claro. Ah, pero tuvo un segundo de negación y que se movió que pudo dar a las caras. Habría conseguido estar más en línea y matar al otro. Es que no tiene ítems, Junnero. O sea, no sabe ni a lo que va. Ya podría haber tenido Mordigan, porque Mordigan cuánto es. Sí, es que además se está haciendo un ítem que no le vale para nada. Cuando echa la útil no le sirve ese ítem. 2.400, fue el más cara que la lanza. Sí, pero en el fondo te da la regeneración y velocidad de ataque. O sea, es que lo que más te va a costar es la recetilla, pero en el fondo lo otro te va a costar. A ver, lo que tendrían que aprovechar es ahora que no tienen ultis, macho. No hay ulti de necro. Pero claro, el problema es que ha muerto el que tiene que iniciar. Claro. Ahora no va a iniciar. Y ese ya verás, ya verás. Y muere de nuevo Junnero. A Junnero le quedan 200 de oro por farme. Va, que va. Sí, a Anturio también han ganado, ¿no? Sí, pues al otro a la que tenga útil... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Adiós, Junnero. ¿Y ahí? ¿Por qué no tiene maná? Sí, tiene mangos el otro, pero no los usa. No, 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 te refiero a Clastic. Uy, va. Porque ya tenía la ulti y cancelada es. ¿Has dejado esa? Podía en el lock. Mira, aquí, realmente Junnero, si hubiera ido a, por ejemplo, a Rayos. Sí. También. O sea, es que el truco es irte a ítems que puedan sacar rápido. Que te puedan... O que te sirvan un poco así. O si se ve que es a la larga la partida. Pues yo me fui a por la Antimágico, los metieron nuevos, el Matamago. Con cuidado, un poco de resistencia mágica, que en el fondo me reducía el daño, entonces me venía bien. Pero luego me saqué un arbol de corrupción, que es baratillo. Y eso jodió como lo saqué. Que soy blanditos encima. Entonces lo hubiera sacado Junnero. Y lo hubiera venido mejor que los otros. Pues lo le da vida. Y cada lanza hubiera baja armadura encima. Pues sí, y con el dash te la hace... Se pongan pasando la botella a la... A ver, con el ítem nuevo, a ver qué hace. Madre mía, 15 minutos. Llegamos a uno. O el otro saca a los mecan, ¿eh? O le va... Sí, ya. Pero es lo que he dicho. Que eso no te vale mucho porque te vale 200 de... De maná. Señor, necrocos, va Martillo. La cuop, va Orquídea. Sí, pero aquí Junnero yo creo que se lo hubiera saltado al... Al necro se lo hacía, ¿eh? Buah, ya te digo, está muy a huevo. No sé por qué no ha saltado. No sé por qué no ha saltado. Porque ya por todo. Ya está cagado. Y se va a sacar... Ya está. Tiene miedo de que le maten otra vez. ¿Es que vuelve una vez más? Satánico, suéltelo. Satánico. Satánico, diosito, venga. Que tenga satánico y ya está, vamos. Es mucha firma, ya ha cambiado, ha puesto la capucha. Ha apuntado muy arriba y se ha... Bueno, se ha calma un poco. El necro han tenido huevo unas cuantas veces, ¿eh? Sí, el necro sí. Pero yo creo que ahora tiene... Yo veo Fallo, Fetter, que no se ha subido ninguna vez el toque venenoso. Ya, ha ido a Onda Sombría. Yo al principio no lo he entendido muy bien. Porque con otro lo puedes presionar bastante. Pero es verdad que estos se meten mucho en tus creeps. Entonces das una cura ahí. Tío, la tumba. Tumba. Pero vamos, con la tumba, si la hubiera dejado a nivel 2. Tendrían que hacerse los creeps de línea al lado. Que te dropean objetos neutrales. Yo lo intentaría, pero bueno. Con el sniper. Ves, igual que Clastisor, se está intentando sacar el meteorito. Es como, es que eso no te lo vas a sacar en la vida. No, y aparte que tampoco lo va a echar. Mira, ahora el saludo. Aquí tendría que haber saltado. Sí. Es que no sé por qué no. Y ya está muerto. Ah, se ha quedado sin mana. Ah, debería haber reservado mana. Es que le hubieran lanzado la cuadraña y hubiera muerto. Nadie van a ganar. Arrachete. Oh, Dios. Bueno. ¡Ahhh! Estás detrás, ¿no? Están empatados. Tiene que morir Necroff una vez más o dinero y... ¡Y para casa! Lo que pasa es que matar al Úscar ahora ya va a ser... Ahora sí que va satánico. Es un animal el tío. Comprar la capa para resistir un cachito más. Hombre, la resistencia mágica. Sí, pero tampoco le va a hacer. Sin pura magia. Hombre, siempre hace un 50% de todo el daño que puede hacer. ¡Uy la torre, eh! ¡Ojo a la torre! Lo van a... Las estructuras malas están fortificadas. Las hacen mucho por el culo, eh. Pero... se han quedado así... No, les van a tirar la torre. Ya, verdad, ya... Bueno, aquí se tiran más lentas, eh, que es. Sí, pero... o sea... Van a aguantar, van a ir haciendo pa' atrás pa'lante, pero... ¡Fetter! ¡La torre! No, el Fetter, ¿qué hace ahí? Ah, se estaba mirando los talentos, el tío. ¡Wooow! Muere. Sí, pero es que ahora no tiene al otro pa' ayudarle. Ah, qué mal ha hecho. Debía haber esperado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Que se lo que se lo puedo hacer! ¡Qué tensión! ¡Qué deterioro! Es una cosa... A por BKB se está sacando ahora. Es bonito en BKB. Si se lo hace ahí. ¡Pero a caer! ¿Dónde está nuestra vieja? Un hielote. En medio, venga, que esto ya está, vamos. Solo una muerte y nos la jugamos aquí. ¡Uy, madre! Nos la jugamos a la última carta, chaval. Más 50 de daño, guau, eso hace pupa, eh. O sea, que hubo subido el talento de hacer daño. Ese es que es el único que le viene bien ahí. Y va a tener ya la botella de mana. Dentro de 40 segundos se decide todo. Bueno, van a sacar otra de su ulti. La G necros a este campamento se lo hubiera hecho en 0, Hombre, ¿no creéis que aquí el ítem, el de la gota, vendría bien? Yo nunca entiendo por qué nadie se compra antes la receta final que los ítem intermedios. Uy, 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 castizo. La ha liado. La ha liado, sí. Lo va a hacer porque... Pues nada, a ver que es un pato. Nada, nada, nada. Adiós. Ay, madre, ay, madre. Uy, uy, uy. Qué malo. Uy, Daniel no ha intentado salvarlo y no. ¡Sí! Venga, venga, venga. Anda, no, llunero. Pues toca la... No, no puede callarse ni en un torneo, puto llunero. Es pelipollas, pero más no poder el pobre. Nada, pues nos vemos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.